Hola a todos, aquí les traigo el video de un programa de sistemas de ecuaciones de 2x2 Le mandamos un saludo a Zulman, Karen, que esperemos que le ayude la explicación ¿Con qué vamos a empezar en este caso? Oscar y Luis fueron a la papelería de la Colombia a comprar lapiceros y lápices o plumas y lápices Como les quieren ya, dice que en este caso Martín pagó 216 por 8 plumas y 12 lápices Mientras que Luis pagó 214 por 10 y 8 lápices Entonces, aquí nosotros tenemos que investigar cuál es el costo unitario de una pluma y de un lápiz ¿Ok? Entonces, bueno, primero tenemos que formar nuestras ecuaciones ¿Ok? Entonces nosotros vamos a agarrar primeramente Y escribir quién es X y quién es T Por ejemplo, nosotros podemos colocar inicialmente que la X sea igual, por ejemplo, a lo que son las plumas Y la Y que sean los lápices ¿Ok? Entonces Con esto nosotros vamos a formar nuestras ecuaciones ¿Sí? En cada caso pues vamos a poner Por ejemplo, Martín En su caso si queremos utilizar la ecuación de Martín Vamos a escribir 8X Que son las plumas Más 12Y Igual a 216 ¿Ok? Esa es una ecuación Y la de Luis ¿Sí? Y la de Luis Va a ser en este caso 10X ¿Sí? Más 8Y Igual a 214 Que son los valores que nos están dando Y de esta forma es como el problema lo podemos pasar a un sistema de ecuaciones De dos ecuaciones ¿Sí? Con dos incógnitas Por eso se llama de dos por dos Ahora De aquí no olvidemos que existen varios métodos Existe el método de sumirresta El de igualación Sustitución Este Cráver El gráfico Y yo como les he dicho por ahí En muchas ocasiones ustedes se utilicen el que más les convenga Para mí El mucho más fácil que todos es siempre como el de multiplicación ¿Sí? El de Perdón El de reducción de sumirresta Que significa que nosotros vamos a agarrar y Y multiplicar ambas ecuaciones Y luego restarlas y así sucesivamente Decidir a quien de los dos vamos a eliminar ¿Sí? En cada caso Entonces vean Yo aquí voy a utilizar el de sumirresta ¿Ok? Vamos a utilizar el método ¿Sí? Método de suma Y resta ¿Ok? ¿Qué nos dice este método? Paso uno ¿Ok? Primer paso Vamos a elegir ¿A quién? ¿A quién? Eliminar ¿Sí? Este A la letra X O a la letra Y ¿Ok? En este caso por ejemplo Tendría yo que reescribir Y saber a quién voy a eliminar Entonces Yo voy a Decidir eliminar la X ¿Por qué? Porque puedo ver Que hay números fáciles Un 10 Y aquí hay un 8 Acá hay un 12 Que es más grande Y acá hay un 12 Y acá hay un 8 Entonces me conviene mejor esto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Voy a reescribir las ecuaciones ¿Sí? 8 ¿Sí? 8X Más 12Y Igual a 216 10X Más 8Y Igual a 214 Y voy a colocar ¿Sí? Unos paréntesis O corchetes ¿Puede ser? ¿Sí? En las dos En las dos En las dos Y vean Aquí A la de arriba La voy a multiplicar Por Por 10 Y a la de abajo La voy a multiplicar Por 8 Porque estoy eliminando A la X Pero Todo es positivo Entonces A uno de estos dos Le tengo que colocar Un negativo Puede ser al de arriba O puede ser al de abajo Esto para que se eliminen Y ahora aquí Significa que yo ya puedo Empezar a multiplicar Entonces Ahora Multiplico Por ejemplo 10 Por todos estos Simplemente Será 10 A lo 0 Por eso Le he dirigido a esta 10 10 por 8X Sería 80X ¿Ok? 10 Por Aquí son más 10 por 12 Pues me va a dar 120Y Igual Igual Aquí es Por 216 2160 Porque solo le voy a agregar Un 0 Aquí Menos 8 por este Me va a dar Menos 80X Menos Porque ya Al multiplicar Se volverá negativo 8 por 8 64Y ¿Ok? Menos Esto me va a dar Menos igual Otra vez Y será 8 Por 4 Si ustedes aquí Se les complica Traten Hagan sus operaciones O sea 214 Por 8 ¿Ok? Y así ya no No fallan Van más a lo seguro 8 por 4 Es 32 Y llevamos 3 8 por 1 8 Y 3 11 Y llevo 1 8 por 2 Son 16 Y 1 17 ¿Ok? Entonces aquí va 1712 1712 ¿Ok? Y ya que nosotros Trazamos nuestra lista Línea Y eliminamos ¿A quiénes vamos a eliminar En este caso? Pues hay estos dos de aquí O sea Estos se van a eliminar ¿Ok? ¿Por qué se puede eliminar? Porque hay uno positivo Y uno negativo Se van Estos de aquí Hay que Restarlos ¿Sí? Tenemos aquí Que a 120 Les debemos de quitar 64 ¿Ok? Para que Este Nuestra respuesta Esté correcta Entonces vamos a Arrestarlo Ponemos nuestra Y A 10 Le quito 4 Pues me quedan 6 ¿Ok? Entonces a 11 A 11 Porque presto un 1 A 11 Le quito 6 Me da 5 ¿Ok? Entonces aquí Si yo sumo Estos dos Regreso al 120 Aquí ¿Con qué signo queda? Queda positivo Porque el 120 Es mayor ¿Ok? Esto es igual Y hago el mismo El resto A 10 Le quito 2 Me da 8 ¿Ok? Aquí a 5 Le quito 1 Me da 4 Porque presto ¿Ok? Aquí En este caso A 11 Le quito 7 Me da otra vez 4 Y a 1 A 1 Se ve ya En este caso ¿Sí? Queda también Positivo Puesto que aquí El mayor es el 2160 ¿Sí? Entonces si es de la respuesta Nosotros tenemos que Desplicar al 56 Está multiplicando Pasas Dividiendo Entonces me quedará Y Es igual A 448 Sobre 56 Muy bien Entonces de aquí Nosotros si queremos Resolver esto Tendríamos que hacer La división ¿Ok? Entonces Veamos si nos queda Aquí el espacio Para hacer la división Esperemos que no sea tan larga Entonces aquí sería 448 Entre 56 ¿Ok? Si podemos observar Acá Este termina en 8 Entonces 6 por 8 Puede ser 8 como respuesta ¿Sí? ¿Ok? 6 por 8 O 8 por 6 Son 48 ¿Ok? Y llevamos 4 8 por 5 Son 44 44 Entonces lo que significa Es que si restamos aquí Nos da 0 Perfecto Por lo tanto Por lo tanto La respuesta De la Y Es que al dividir esto La Y vale 8 ¿Ok? Aquí tenemos nuestra primera Respuesta Primer paso ¿Ok? Entonces Paso 2 ¿Sí? Segundo paso O paso 2 Es ahora Vamos a sustituir Ese valor en cualquiera De las dos El Martín O el Luis ¿Ok? Ustedes eligen ahí Cualquiera de las dos Y podemos ponerlo Pero ok Yo voy a elegir En la de Luis ¿Ok? Vamos a Sustituir Y es igual a 8 En Luis ¿Ok? O sea En la ecuación Luis Y pondríamos 10X La voy a reescribir Más 8Y Es igual a 214 Entonces Aquí va a ser 10 Por X X es el que Necesitamos Encontrar Entonces Es 10X ¿Sí? Más 8 Por 8 Igual a 214 ¿Ok? Entonces De aquí Solo vamos a A bajar El 10X Más 8 por 8 Me da 64 Igual a 214 Y después Por este Hacia el otro lado Me quedaría 10X Es igual a 214 Menos 64 ¿Ok? Entonces Aquí Significa Que 10X Es igual Y hacemos La resta A 214 Le quitamos 64 Nos debe De quedar 150 Digo Si no te sientes Seguro Recuerda Siempre Hacer Tus operaciones 214 Menos 64 A 4 Le quito 4 0 A 21 Le quito 6 Te da 15 6 Si Entonces Efectivamente Está bien Despejamos X Es igual A 150 Entre 10 Porque El 10 Se está Multiplicando Pasa Dividiendo Y esto Está fácil A 150 Lo divide Entre 10 Pues Debe De Dar 15 Ok En este Caso Es 15 Se elimina El 0 Con el 0 Y queda 1 Dar 15 Entonces De esta Forma Nosotros Ya hemos Podido Encontrar El costo Unitario De cada Una De las Plumas Sabemos Que los Lápices Si Que los Lápices Cuestan 8 Pesos Y Que Los De que Las Plumas Cuestan 15 Ok Entonces Con eso Ya se puede Contestar La pregunta Principal Pero no olvidemos Que siempre Debemos De comprobar Que ese Es el Paso 3 Si Ya por aquí Por ejemplo Cuando por el Paso 3 Que es Comprobar Siempre Hay que Comprobar Es Es Importante Comprobar ¿Cómo Vamos A comprobar En este Caso? Pues Sustituyendo Los valores En cualquiera De ellas Y que Nos de El número Que Corresponde Por ejemplo Vamos A sustituirlo En Martín Si Vamos A comprobar En Martín En Martín Dice que Martín Es 8X Más 12Y Igual a 216 Entonces Nosotros Debemos De multiplicar 8 por Por 15 Más 12 Si 12 Por 8 Y Y nos Debe De De Dar 216 Por eso No voy a Escribir En 216 Entonces Aquí 8 por 15 8 por 5 Me da 40 Y Llevo 4 8 por 1 8 4 12 120 Ok Más 8 por 2 Son 16 Llevo 1 8 por 1 8 Y 9 Esto Que Está Aquí Si Nosotros Lo Sumamos Tendríamos Que Poner 120 Más 96 Ok Entonces Bajo 6 Me Da 11 Llevo 1 Y 2 216 Por Lo Tanto Lo Que Hemos Hecho Es Correcto Y De Esta Forma Es Como Logramos Resolver Esto De Mi Parte Es Todo Hasta La Pro S 2 1 2 2 3